Eres la luz que le da vida a nosotros los seres Eres enervante, drogadicta, eres los placeres Eres el rocío de las flores por la mañana La fuerza negativa que quiero buscar Ay, tus ojos me seducen, te veo de lejos Te deseo nuevamente a tiempo completo Obviamente yo estoy loco pues ya no te quiero Pues me haces tanto daño pero neta te deseo Abrazado de mi almohada recordando los momentos Las horas de secuestro de mis labios con tu cuerpo Lloro como un niño, como un viejo muy enfermo Añorando los momentos de mi vida con tu pelo El viento sopla y sopla y el frío helado, helado Me encuentro recogiendo semillas de lado a lado Del camino a la hacienda, de la boca, a la lengua De mis manos a tu vientre Y un collar de perras, fágil reina de la hierba Dios eterna, prometería, pruma bruja de mi tierra Que por las noches tú te aferras Me consigo hasta conseguirte, me destruyo hasta venderte Hasta yo no ver tus bragas, no voy a dejar el chiste Y si no te ríes, bueno, por lo menos lo intenté Y si ya no quieres soda, entonces te doy un café Y si no prefieres té, entonces te voy a tomar Y de tu boca con la mía, haremos un mar al día He visto como duermes, como besas, como sueñas He sentido tu oído al igual que tus caderas Tus cadenas no me atan, pero pesan las palabras Pesan las promesas que se dieron en la cama Yo no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo Me exigen enamorarme y por eso desconfío Pero dicto soy a ti, y aunque a veces te delirio O en la casa, o en la calle, donde quiera yo te pisto Te he sentido fiel conmigo, en las buenas y en las malas Tus manos las sentía, como un ángel, como alas Y ni hablar de tu sonrisa, que de ella yo era adicta Eras la Mona Lisa, pero sacada de la Biblia Eras la Mona Lisa, pero sacada de la Biblia